Muy buenas tardes, mi muy querida Aniña, gallego, definitivo cariñoso, un besillo muy grande, muchísimas felicidades, tengo que decir, aunque esté Javi a tu lado, tengo que decirlo porque es que me sale así, eres la mujer más guapa de Murcia y de sus alrededores, o sea, eso está claro, ahí el Javi tiene que estar cayéndose en la baba todo el día. Bueno, pero aparte de eso, uy, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque ahora de seguida te hago machista, en cuanto le dices a la mujer que es guapa te dicen, ya estamos con las cosas de los hombres, no se caen machistas, pues yo sigo siendo machista en ese sentido. Bueno, te voy a cantar una canción que es muy bonita, muy bonita, te la canto con muchísima pena Ana, por una razón, y es que yo no te amo, yo tengo un grandísimo cariño, un grandísimo afecto, pero no te amo, no te amo piu, quien te ama es Javi, entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, te canto, no te amo piu, eso sí, con todo mi sentimiento, lo que es de Dios, te amo piu, eso sí, con todo mi sentimiento, me sentimiento, me sentimiento, El recuerdo encore Folle d'amor, yo ti seguí, ci amavo E accanto a te sognai folle d'amor Sognai felice di carezze vaci Una catena di leguante in Ciel Ma le parole tue fumo mennaci Perché l'anima tua fatta è in Ciel E ricordi ancora Or la mia fede il messi delio immenso Il mio sogno d'amor non sei più tu I tuoi baci non cerco A te non penso Sogni un altro ideale Non t'amo più Non t'amo più Nei cari giorni che passamo insieme Io tu sparsi di fiori il tuo sentier Tu fosti del mio cor l'unica speme Tu della mente l'unico pensier Tu m'hai visto pregare in palminile Ti a dire tu m'hai visto in mansia te Io solpera pagare un tuo desider Abre ilato il mio sangue E brella mia fede E ricordi ancora E ricordi ancora Bor la mia fede il messi delio immenso Il mio sogno d'amor non sei più tu I tuoi baci non cerco, a te ne penso, sogno un altro ideal, non t'amo più, non t'amo più. I tuoi baci non cerco, a te ne penso, 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 un abrazote, muy grande a Javi a tu suegra cuando la ves, a Joseba a tus hermanas hermana, y para ti pues un besillo muy especial desde aquí, desde la Coruña y bueno pues a ver si tenemos la suerte de volvernos a ver prontito ¿vale? hasta prontinho ¿vale?